de gas, con lo cual, bueno, es verdad que se pueden utilizar como metralla porque, bueno, basta que otras talle para que la metralla de los restos que estén vacías produca daño, ¿no? Pero a mí también me llama la atención eso. Primero, que haya un grupo de terroristas que se puedan meter en un chalet de ocupas, porque estaban de ocupas, que no haya habido ningún control sobre ese chalet, de estos ocupas, y que además, bueno, pues en ese chalet, después de la explosión se haya tardado tanto. El tardarse tanto tiene una explicación y es que cuando una de las excavadoras intentó quitar los cascotes para acceder al interior, se produjo una pequeña explosión y entonces, por motivos de seguridad, se decidió dejar pasar un tiempo prudencial por si se producía un riesgo de explosión. Bueno, en esta última hora, también confirmada en estos momentos por el Consejo del Interior Catalán, Gatín Forn, identificados los 15 muertos, las 15 víctimas mortales, hay 7 mujeres, 8 hombres, 2 de los cuales son menores, hay 6 víctimas españolas, de las cuales 5 residentes en Cataluña. La imagen de ese terrorista en estos momentos buscado a nivel europeo, a nivel mundial, una imagen que lanzan Mossos de Escuadra y Ministerio de Interior, todos los cuerpos de seguridad del Estado en estos momentos a la caza del terrorista. Los terroristas no solo son adiestrados para atacar o preparar explosivos, hay multitud de reglas que deben seguir para evitar ser descubiertos o parecer sospechosos. Ahora sabemos cuáles son, algunas de estas reglas. La barba debe ser afectada por lo menos dos semanas antes de la intervención y la piel debe ser expuesta al sol para que no se note la marca. Utiliza perfilme alcohólico genérico como todo el mundo hace. Son algunas de las directrices que adoctrinadores como el imán de Ripoll dan a los futuros luchadores de la yihad. No hables de ti ni de la operación a nadie excepto a los que están directamente involucrados en la misma. Estas directrices se centran sobre todo en el aspecto que debe tener un buen terrorista para pasar desapercibido. No hay necesidad de ponerse ropa nueva ya que puede ser sospechoso. Se te permite llevar un collar con una cruz cristiana que si llevas el reloj no lo uses en tu mano derecha ya que es una señal de que eres religioso. Incluyen instrucciones sobre cómo utilizar sus móviles. El teléfono móvil es un espía del gobierno que llevas en el bolsillo. Hay que mantenerse actualizado sobre las últimas aplicaciones de citrado. ¿Y cómo? Deben ser las relaciones con su entorno. Aprieta el círculo alrededor tuyo tanto como puedas de manera que poca gente sepa lo que se está preparando. Esta guía de terror asegura que conseguir dinero para hacer la yihad es fácil y que lo complicado es encontrar a hombres que establezcan el gobierno de Alá en la Tierra y apunta a que su guerra es una guerra descubierta y por eso deben de ser cautelosos para asegurar la victoria. En fin, Giraldo, inspector de Policía Nacional, acabamos de escuchar cuáles son algunas de esas formas de camuflarse, lo que a los ciudadanos nos hace pensar que podemos estar ante una cantidad indeterminada de auténticos esquizofrénicos tras los cuales hay un asesino pero que parecen personas normales. Sí, efectivamente. Además, esta es una de las explicaciones también de por qué no se detectó. Sencillamente son personas muy extremadamente adiestradas. Ellos saben pasar desapercibidos. Sí que quisiera llamar la atención y, como muy bien dices, que podemos estar rodeados. No tratemos de infundir miedo y sí que hay una aplicación que quisiera y aprovecho la ocasión para anunciarla y es el programa Stop Radicalismos. Es un programa que está a disposición de todos los ciudadanos. Si entramos ahora mismo en internet lo podemos comprobar. Tiene un número también de acceso. Es totalmente anónimo y en él, sencillamente, la policía viene a pedir ayuda a los ciudadanos para que denuncien todas aquellas actividades sospechosas, entre comillas, o extremadamente sospechosas y que puedan inducir a una investigación policial. Puedo además adelantar que desde el jueves este programa ha recogido, y lo digo así, 78 llamadas de atención de los ciudadanos, todas ellas prácticamente de Cataluña y ocho de ellas, ocho en concreto, han dado una información positiva a la policía. Sí que quisiera decir que quizás la prevención de este tipo de terrorismo es prevención no solo de la policía, principalmente de la policía, esto hay que reconocerlo, pero también de todos los ciudadanos. Pues muchísimas gracias, Serapín Gerardo, inspector de Policía, portavoz de la Unión Federal de Policía por haber estado en las mañanas de cuatro. Queda dicho, stop radicalismos, un lugar al que dirigirse, sí, detecta el radicalismo, alert cops, la aplicación a la que avisar, y mucha atención a lo que motos de escuadra confirman en estos momentos. Nacho Pulido en la calle Palai, al lado mismo de la Rambla, en estos momentos atentos a un posible artefacto explosivo que está pasando. Efectivamente, ahí, ahora mismo, en estos momentos, una operación policial en marcha. Parece ser que se ha encontrado un paquete, paquete sospechoso dentro de un autobús, y dicen los motos de escuadra que están aplicando el procedimiento habitual. Pero lo cierto es que, efectivamente, están acordonados y desalojando la plaza Cataluña, la calle Palai, yo que decía, y mucha gente está tuiteando y se está quejando de que les han pedido que se mantengan dentro de diferentes comercios. que también han echado el cierre metálico. Así que vamos a estar, Verónica, muy bendito. Gracias. Gracias, Nacho. Información que les contamos de primerísima mano con la misma de los procesos de escuadra, a las 13.20 de hoy, que están haciendo comprobaciones en esa calle, en la calle Palai, en la calle Pelayo, porque han encontrado un objeto sospechoso, como les estamos contando. Bueno, hablamos hasta ahora con Miquel Iceta, primer secretario del PSC. Buenas tardes, señor Iceta. Hola, buenas tardes. Con esa última hora, me gustaría saludarle la primera pregunta. ¿Qué sensación hay en estos momentos en Barcelona, cuando ahora mismo los motos de escuadra podrían estar desactivando o detectando un artefacto explosivo otra vez en el centro? Bueno, la verdad es que es una mezcla de sentimientos, de rabia, de dolor, de indignación, también de incomodidad, pero también de la tranquilidad de saber que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Policía de Cataluña, las policías locales, están haciendo su labor y, por lo tanto, hay que confiar en ellos, ¿no? O sea, que es una mezcla de cosas. No es un sentimiento agradable, pero yo creo que se está recuperando la normalidad que sea todo y que, desde luego, podrán hacernos daño, nos pueden causar dolor, pero no van a hacer que cambiemos en nuestros valores, en nuestra manera de ver la vida, en nuestra manera de vivir y Barcelona seguirá siendo esa ciudad abierta, acogedora y cosmopolita que siempre ha sido. Vamos a buscar un punto de directo aquí en Madrid, porque en Madrid se siguen también las recomendaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad, como por ejemplo, hace unos días Marina Rivel instalar volardos y maceteros en lugares estratégicos. ¿Se han instalado ya, María? Marina. Sí, fíjate, Verónica. Estos son los grandes maceteros en todas las calles teatonales que confluyen aquí en la Puerta del Sol. Ahora mismo estoy en la calle Montero. Y vais a ver que hay una primera línea de tres maceteros, pero si queréis un poquito más hacia arriba hay otros dos maceteros. Esta colocación no es para nada aleatoria. Está perfectamente estudiado para frenar un coche o un vehículo que, dado el caso, quisiera atender, pero sí que para permitir que puedan pasar, nos dice la policía, pues bien, coches de la policía, podemos verlos. De hecho, si os fijáis, uno parte de un lado de la calle y el otro parte del otro lado. Estas medidas de seguridad aquí en Madrid han sido una orden directa del Ministerio del Interior y sí que en otros ayuntamientos ha sido más bien una recomendación, aunque ya hay muchas ciudades en España que lo están aplicando. Pero ya que estoy aquí en la Puerta del Sol, te voy a contar también que se ve y mucho el aumento de los efectivos de seguridad. Y esto también es una orden por parte del Ministro del Interior, que dijo Ignacio Joido, que haya más seguridad, pero también que los ciudadanos lo noten. Gracias, Marina. Esa imagen que acaban de ver, que están viendo en estos momentos, cómo se instalan esos maceteros, esos grandes volardos, es Madrid. En Barcelona, señor Iseta, la alcaldesa Colau ha defendido que no hubiera volardos en la Rambla, diciendo que el 100% de seguridad es imposible. Pero le pregunto, ¿hace falta más? ¿Habría que haber prevenido más en la Rambla con volardos, macetas, en fin, cualquier tipo de barrera que hubiera impedido este brutal ataque? Bueno, siempre se puede hacer más y siempre se puede mejorar lo que se ha hecho. Yo creo que en Barcelona lo que va a haber ahora es un análisis por parte de las autoridades, tanto del Ayuntamiento como de la Generalitat y la colaboración de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para ver realmente qué elementos de seguridad adicionales se pueden hacer. Yo lo que creo es que en estos momentos no conviene hacer una polémica sobre ello. Lo que sí que conviene es analizar las cosas y tomar las decisiones que cada momento parezcan más oportunas para intentar esa seguridad máxima que, desde luego, desgraciadamente no existe. Pero, desde luego, lo que se puede mejorar hay que hacer. Me gustaría preguntarle al señor Izeta por la unidad que todos reclamamos, unidad en la respuesta, unidad en la política, en las medidas. Por ahora, se puede decir que hay unidad. Hemos visto la imagen de Puigdemont y Rajoy juntos, no una, sino en un par de ocasiones. ¿Cree usted si esa imagen de unidad es real o es un espejismo? Bueno, es real porque la situación lo requiere. Lo que pasa es que a muchos nos gustaría que no se produjese solo al calor de un atentado y de una tragedia, sino que se mantuviese siempre, sobre todo en temas tan vitales como son la seguridad. Yo creo que en estos momentos la cooperación policial, desde luego, es magnífica, de todos los cuerpos del Centro Nacional de Inteligencia y entre los gobiernos, que se han mejorado porque, en fin, estaban las cosas mal, pero hace poco se pudo reunir la Junta de Seguridad, se tomaron acuerdos y, por lo tanto, yo creo que estamos en un punto razonable. Me gustaría que se mantuviera y que se incrementara en el futuro. Hay una imagen de unidad que se preveía para este próximo sábado, manifestación, el no tan impo llevado a las calles, pero la CUP ha anunciado, socios de gobierno en el Parlamento, que no irá a la manifestación del sábado si va el rey. Puigdemona ha calificado el comentario de lamentable y ahora el ministro de la Serna, que también critica la decisión de los copayas. Lo escuchamos. Me parece lamentable que una formación radical, una formación extremista, lo que tenemos que pensar es de qué forma nuestras ciudades, especialmente aquellas ciudades que tienen un gran atractivo turístico, aquellas ciudades en las que los terroristas saben que pueden conseguir, como ha sido el caso, víctimas de distintos países, que es uno de los objetivos que persiguen, dando una dimensión internacional al atentado. Bueno, pues cómo esas ciudades globales, Barcelona, Berlín, Londres, París, cómo se protegen frente a esta amenaza, ¿no? Evidentemente siendo compatible esa protección con el desarrollo normal de la vida urbana. Es decir, por supuesto, con la vida en libertad, con que todo el mundo pueda circular, con que no se conviertan las ciudades en una especie de búnker, ¿no? Y al mismo tiempo con otra serie de servicios públicos que se tienen que prestar en las ciudades. Pero indudablemente hay que incorporar la dimensión de seguridad y necesariamente tenemos que plantear ese debate, ¿no? Pues sean volados, sean mecanismos también de prevención, sean también una cierta cultura ciudadana para alertar de situaciones extrañas, ¿no? Para saber cómo reaccionar ante la comisión de un atentado, porque lo que hemos podido ver también en el atentado de Barcelona es una enorme respuesta solidaria, ¿no? Ante un ataque tan cruel, tan dramático, pues muchas personas han tratado de asistir inmediatamente a los heridos, han tratado de ser en ese momento útiles, ¿no? Y por eso también es bueno que seamos conscientes de que, en fin, sin caer en ningún tipo de alarmismo, pero Europa entera y las ciudades europeas están sometidas a esa amenaza. Y por tanto, es bueno que además de las medidas de prevención de la seguridad pasiva, exista una cierta cultura ciudadana de protección y sepamos cómo reaccionar, ¿no? Francisco, la última pregunta. ¿Usted cree que se puede dar por desarticulada una célula terrorista cuando alguno de sus miembros todavía está huido? Porque ha habido cierta confusión en las últimas horas, aunque luego Interior y los Mossos de Escuadra, digamos, unificaron su versión. Pero, no sé, me parece interesante saber si se puede dar por desarticulada o no. Bueno, es imposible contestar a esa pregunta sin tener la información operativa y yo no la tengo. Tengo la información que conozco a través de los medios de comunicación. Pero fíjate, me quedo con lo último que dice Cristina. Y es que los Mossos de Escuadra, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Policía Nacional y la Guardia Civil están trabajando conjuntamente, están trasladando un mensaje que es importante que la ciudadanía conozca. Y es que los cuerpos de seguridad, y en España tenemos varios, pues saben coordinarse, saben que tienen que cumplir la misma misión, que es proteger a los ciudadanos, pero desde distintas competencias, pero hacerlo de manera conjunta, ¿no? Y, por tanto, unificar también los mensajes, unificar las actuaciones. Y yo creo que, en ese sentido, lo que merecen ahora todos los cuerpos de seguridad, por supuesto los Mossos de Escuadra y, evidentemente, también la Policía Nacional y la Guardia Civil, es nuestra confianza, nuestro apoyo y nuestro respaldo, ¿no? En realidad, ellos van a ser nuestros principales protectores. Ya lo han sido, porque en este caso, lamentablemente, pues hemos sufrido un gravísimo atentado, pero también hemos visto muchas operaciones policiales de todos los cuerpos que estoy seguro de que han conseguido evitar tragedias como la de Barcelona. Y, por tanto, creo que merecen, por supuesto, nuestro respeto, nuestro respaldo, nuestro apoyo y, en definitiva, pues dejar que sigan trabajando y que guíen de la mejor forma posible la investigación y también toda la parte operativa que quede, pues hasta minimizar todos los efectos del atentado y detener a todos los responsables. Francisco, gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Muchas gracias. Voy a hacer una pregunta muy rápida, Pedro, que es por ti. ¿Volardo sí o no? ¿Majetero sí o no? ¿Eso sirve de algo? Sirve de algo, sin ninguna duda, cualquier obstáculo físico sirve, por supuestísimo, pero hay que pensar que eso no va a impedir el atentado. Si no hubiera sido en las Ramblas porque hubiera habido todo tipo de obstáculos físicos, lo hubieran hecho en la Diabonada, lo hubieran hecho en el paseo marítimo. Por supuesto, lo hubieran intentado en cualquier otro sitio. Es verdad que en lugares emblemáticos, en lugares más simbólicos, a aquellos que tienen mayor ecomediático, hay que buscar la forma de buscar esos obstáculos físicos, que pueden ser movibles, porque uno de los debates era que si se pone un obstáculo físico, se puede impedir el paso de ambulancias, de vehículos de emergencia, o hay sistemas que se ocultan, incluso con una clave, con un código, que puede llegar a los bomberos, poner el código, y ese pivote queda oculto y por lo tanto pueden acceder. Maraña, ¿volardos sí o no? Me parece que no rastan y por lo tanto estaría bien o no sé. Volardos sí, pero si somos conscientes de que los volardos que hay que poner no son físicos, sino que son mucho más de fondo para ir a la raíz del conflicto. Lo explicaba perfectamente, como está aquí, lo cito, sin afanes de publicidad, Ramón Lobo ayer en un artículo a infolir, y una cosa más, lo ha apuntado, pero es que hoy mismo hemos visto en Francia dos atropellos en dos paradas de autobús, es decir, no hay volardos para todos los puntos donde pueden acelerar. Es un debate interesante. Vamos a escuchar el directo de la gente de los motos de escuadra, porque está contando cómo fue la unidad de Yunes a Boyacú, a pie, por el mercado de la boquería. ¿Le escuchamos? El cuerpo que se ve que no tiene ningún orificio de bala y que lo que tiene son... ha sido apuñalado. Eso ya es... en aquel momento ya tenemos esa interpretación. Lo que hay nuevo es la implicación de Yunes en esos hechos. Confirmando el jefe de los motos de escuadra que Yunes a Boyacú apuñaló a Pau Pérez para llevarse su vehículo y continuar con su huida. Ramón, volardos, ¿sí o no? Más de pelo, ¿sí o no? Volardos en la cabeza de nuestros gobiernos, porque saben perfectamente lo que está pasando, saben perfectamente cuál es el problema y saben perfectamente cuál es la solución. Lo que ocurre es que hasta 2007, Arabia Saudí y los demás países del Golfo nos han vendido muchísimo petróleo y ahora nos están comprando muchísimas armas. Prima el negocio de empresas privadas sobre la seguridad de todos. Gracias, Jesús. No, creo que volardos, sí, porque te voy a hablar.